En su visita a Trujillo, la ministra de Salud Rosa Gutiérrez comprometió al gobernador regional César Acuña para trabajar en conjunto en el equipamiento y mejora de puestos y centros de salud. No nos olvidemos de ese primer nivel de atención. Es verdad que tenemos 840 millones para 200 establecimientos del primer nivel de atención. Tenemos un compromiso. El presupuesto de FONCOR, donde nosotros hacemos una parte de mantenimiento y ampliación de estos puestos y centros de salud y usted tendría que ponerle el otro brazo económico y ejecutivo para que eso se haga en la región. Es decir, puestos y centros de salud, centros machacos infantiles totalmente mejorados y equipados. Ese compromiso, señor, lo asumimos hoy también. ¡Sí, sí se puede! ¡Claro que se puede! Gutiérrez además exhortó al gobierno regional a motivar a los profesionales de la salud y administrativos para participar de capacitaciones y especializaciones a través de la Escuela de Salud Pública. Un compromiso adicional. El Ministerio de Salud tiene la Escuela de Salud Pública, la INSAP. Escuela de Salud Pública reconocida. Podemos nosotros dar no solamente a los diplomados y las maestrías. Pongo a disposición del gobierno regional para que motive al personal de salud y administrativo para que puedan hacer la especialidad. No solamente a los diplomados, sino también las capacitaciones. ¿Para qué? Para poder mejor formular los IOARES. Regiones que adolecen de expediente técnico. Regiones que hace mucho tiempo no hacen su mejora tecnológica. Otro pedido para el Gobierno de la Libertad fue que reconozcan a los profesionales de la salud del MinSA debido al gran trabajo que vienen realizando en los últimos años. Reconocemos el esfuerzo de todos los profesionales de la salud. Después de estos dos años de pandemia, donde todos los profesionales trabajaron intensamente 24 por 7. Quiero a usted pedirle que este equipo de toda nuestra región sea reconocido. No solamente dándoles ambientes saludables, sino mejorando estas salas quirúrgicas que necesitamos. Podemos seguir interviniendo en las operaciones de nuestros pacientes, que hace más de dos años no han podido ser intervenidos. Y hoy por hoy podemos decir que ya tenemos cerca de 90 pacientes en tres días y medio operados totalmente gratuitos y coberturados por el Seguro Integral de Salud. La autoridad regional, la cuña Peralta, mostró su respaldo a lo expresado por la ministra de Salud. La autoridad regional, la cuña Peralta, mostró su respaldo a lo expresado por la ministra de Salud.